Los recursos de revocatoria contra dos resoluciones en el caso saqueo público fueron presentados en el juzgado séptimo de instrucción. Los abogados defensores de la ex primera dama banda piñato están en contra de la autorización que dio el juez para ampliar por siete meses más el plazo que tenía la Fiscalía para presentar la pericia contable, con la que se busca comprobar el supuesto desvío de 351 millones de dólares. Es violatorio de los derechos y del debido proceso porque esta fase de instrucción ya fue prorrogada una vez y la ley solo permite una prórroga, pero ahora los peritos aducen que la Fiscalía no les ha dado la información suficiente, que no cuentan con los informes necesarios para poder terminar su peritaje, pero eso no es culpa de ningún procesado. La otra revocatoria es en relación a que tres testigos declaren antes de un eventual juicio. La Fiscalía está proponiendo que los testigos criteriados declaren antes del tiempo, que no declaren en la vista pública como corresponde, sino que declaren hoy en la fase de instrucción, sin tener ningún motivo real para ello. Entonces, a falta de peritaje quieren presionar una resolución con testigos, en un afán de querer mantener el caso vivo, pese a que no tienen pruebas de que los delitos que ellos han presentado aquí se hayan cometido. Los abogados aseguran que no hay evidencia en el peritaje y acusa a la exfuncionaria de lavado de dinero. Tampoco es legítimo y es legal de que nuestra representada continúe con una restricción a su libertad, a sabiendas que el resultado mismo en el que va a culminar este proceso precisamente va a ser en una declaratoria de sobreseguimiento definitivo. En su cuenta de Twitter, Banda Piñato escribió, la verdad vencerá la mentira. La ex primera dama permanece en arresto domiciliar. Noticieros Sucesos es gracias a... Tienes problemas en las vías urinarias. Cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Doctor Federico Penado y séptima avenida norte, número 44, barrio La Merced Usulután. Llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Sí, protesta. Clínica Urológica.